Hola, soy Maggi y quiero invitarlos a mi canal de YouTube, Maggi Videos Tutoriales. Encontrarás consejos sobre arte, belleza, moda, diseño, ideas originales para toda la familia. Subimos videos nuevos todos los sábados. Y también está el canal para niños, La Casa de Cartón, donde encontrarán muchas ideas para realizar con los pequeños de la casa. Los invito a mis canales de Facebook, DIY Maggi Videos Tutoriales, La Casa de Cartón Tutoriales para Niños, y el nuevo donde están todos los videos, Maggi Videos Tutoriales en Facebook. ¡Gracias a todos!